Kiren Miret presenta titulares de la prensa internacional Esto es lo que se destaca en las portadas de los medios internacionales este jueves 27 de julio Estados Unidos, The New York Times Trump sorprende a militares con una prohibición a personas transgénero La dramática declaración de Trump vía Twitter es vista como una oferta para resolver otro conflicto The Washington Post Reviven la prohibición de personas transgénero en el ejército Trump hace el anuncio a través de Twitter Europa El país España Rajoy escapa sin respuestas del banquillo de la Gürtel El presidente niega todo conocimiento de la financiación ilegal del Partido Popular The Guardian Reino Unido El plan para limpiar el aire es considerado débil e inadecuado Los reportes de contaminación carecen de urgencia, dicen los líderes de las grandes ciudades Latinoamérica El kirchnerismo salvó a debido con votos del partido justicialista y de la izquierda El oficialismo intentó exponer a quienes apoyaron al polémico diputado El comercio Perú Basombrío acusa a ultrarradicales de azuzar a maestros Se ha denunciado a siete personas por hechos de violencia El universal Venezuela Héctor Rodríguez cree que el entendimiento con la mesa de la unidad es posible El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela advirtió que cualquiera con una mediana racionalidad confía en una negociación El que es lo 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 que Gracias.